Con su venia, presidenta. Adelante, diputada, por favor. 86 años, el pasado 18 de marzo, nos deben de llevar a una reflexión importante. Si bien es cierto, podríamos empezar con señalar lo que dio origen a esta expropiación, que fue particularmente la inequidad, la injusticia con la que se distribuía o redistribuía la riqueza que generaba el subsuelo en nuestro país y que tenía en su posesión industrias de otros países, particularmente Estados Unidos, Inglaterra y Holanda en menor proporción, pero que de alguna manera la riqueza generada no era distribuida o no se veía reflejada en el trajinar de nuestra nación en aquellos años. Esta inequidad, esta desigualdad con la que se veía, el general Ásaro Cárdenas la entendió perfectamente bien. Me parece que a estas alturas, a estos 86 años, nos queda perfectamente claro que la potestad del petróleo debe seguir siendo de parte del Estado mexicano. A nadie le queda la menor duda. Esta acción que nos trajo consecuencias, primero en un periodo casi particularmente de 20 años de lucha incesante, en la cual las empresas particulares explotadoras del petróleo en México llevaron amparos, intercedieron recursos para detener las concesiones incluso derivadas del porfiriato y que de alguna manera en 20 años, el 18 de marzo culminaron con la expropiación petrolera, cosa que no terminó ahí, porque hay que decir que la indemnización particularmente trajo como consecuencia establecer mecanismos de captación de recursos para indemnizar a las propias empresas extranjeras. Entonces, particularmente este acontecimiento debería de situarnos en una reflexión más actual con los elementos que hoy el mundo nos da. Yo decía hace un momento, la rectoría debe de seguir en manos del Estado del petróleo mexicano. Me parece que eso no nos queda la menor duda. Pero dos, me parece que hay que reflexionar en la forma de administrar este recurso. Uno, particularmente, ha sido con las seis y siete refinerías que hoy pretenden seguir dándole la explotación, procesamiento a la producción de petróleo en México y que tienen que entrar en una discusión importante. Por un lado, tenemos compromisos que nos llevan a la eliminación de los combustibles fósiles y por otro, estamos motivando el uso incesante de estos combustibles. Entonces, la discusión está ahí en puerta. Esta expropiación nos debe de decir la forma, nos debe de recordar que no solamente es hacer uso del recurso, sino también la forma en que lo administramos. Entonces, tenemos que partir con la idea de que habrá que meterle ahí una combinación de energías limpias que disminuyan la producción, el procesamiento de algunas refinerías, principalmente las que más contaminan y que ya se han señalado innumerables veces, como son Cadereyta o la misma de Tula, que es una de las que más producen, hay otras que no lo hacen. Entonces, en este sentido la discusión está abierta a poder determinar cuál será la administración del petróleo en nuestro país y que deba de abrirse el debate de la forma y los mecanismos por los cuales tenga que ser. Y tercero y último, me parece importante que si este razonamiento nos lleva a deliberar formas alternativas de hacernos llegar recursos con energías limpias y administrar de una manera más reservada el petróleo, podríamos entonces también entrarle a determinar la forma en que los ingresos del petróleo abonan o no a este origen de la expropiación petrolera, que era la desigualdad con la que se distribuía la riqueza del petróleo. El petróleo actualmente nos está generando riqueza la forma en que se administra, nos está dando mayores recursos de apalancar al país al desarrollo. Me parece que son preguntas que habría que ponerlas en la mesa de la discusión y establecer formas de cómo vamos a cargar impuestos tanto en la ley de ingresos y cómo vamos a distribuir el presupuesto para poder tratar este recurso que me parece todos concibimos que la rectoría del estado debe seguir siendo nuestro país, pero que es discutible la forma en que se tenga que administrar. Me parece que ese es el debate abierto que tenemos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.